hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal pues hoy aquí les tengo un vídeo informativo para todos esos pescadores que me siguen como pueden ver aquí tengo las regulaciones de pesca por supuesto de la florida las tengo en plasticada que en este vídeo les voy a enseñar cómo en plasticarla y vamos a hablar sobre algunos detalles que tienen las regulaciones que no conocemos o no sabemos así que si usted es un pescador no se pierda este vídeo porque realmente le va a servir de mucho ok pues en este vídeo estaremos enseñando qué significan cada uno de estos simbolitos que como pueden ver cada una de las especies tiene diferentes simbolitos sinceramente muchas personas van de pesca y bueno no tienen ni el conocimiento y lo que he hecho yo ha sido printearlo he printeado mis regulaciones he entrado aquí a esta página my fwc mi fwc que son las regulaciones de aquí de la florida de pesca y pues lo que estoy haciendo es intentando plastificar lo que he comprado este plástico que lo venden en walmart es un self seal que significa que sellas solo no necesitas ni máquinas aquí abajo te lo dice no dice máquina que no necesita ni máquina para plastificar lo con qué objetivo con el objetivo de poderla llevar a pescar y que no sea tener un archivo si yo lo tengo descargado en mi celular, tengo la regla, pero realmente no dice las reglas, no dicen todas las regulaciones que necesitamos. Y con este archivo, aquí me lo dice todo, que en un ratito se los voy a explicar. Primero lo voy a plastificar y después le voy a hablar un poquito. Un ejemplo bien claro, se acuerdan en unos videos anteriores cuando he cogido algún bluefish que no le he quitado, solamente le he quitado las agallas y las tripas, no lo he cortado la cabeza ni las colas, se los he tratado de explicar. Pues hoy aquí se los voy a enseñar. Sinceramente les quiero enseñar qué es lo que no sabemos de las regulaciones. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, solo sabemos la medida. Sinceramente hay muchas cosas que no sabemos que son muy importantes para la pesca y hoy se las voy a enseñar. Y pues una de las razones por qué lo estoy haciendo es simplemente porque quiero que ustedes hagan lo mismo para que se mantengan informados sobre las regulaciones, ya que es una forma bien económica de mantenerse súper informado y a la vez de proteger las regulaciones, que siempre las tengan aquí a la mano, que puedan aprender, que puedan leer y sepan lo que están capturando, ¿ok? Bueno, en esta tira lo primero que vamos a hacer es remover la primera. Ahí está. Y esta se la vamos a ir poniendo arriba. Que quede bien sellado. Bien facilito. Lo vamos deslizando. Super fácil. Le intentamos sacar el aire. Ahora sí le ponemos otro encima. Ahí está. Eso es solamente una parte. Me falta la otra parte de atrás, ¿ok? Pues ya le pusimos una hoja. Ahora vamos a ponerle la segunda. ¿Ok? Vamos a ir sellando. Ahora sí. Vamos a ir levantando este. Con cuidado porque tiene pega. Realmente toma su tiempecito. Ya vamos a pasar así completamente por los bordes para que se selle completo, ¿ok? Ya después lo que hacemos es recortar las puntas un poquito, pero ahí va quedando. Y aquí está, amigos, ¿ok? Así van quedando. Ya luego lo recortamos un poquito. Son como cuatro páginas, así que la vamos a pegar toda. Pues ahí están, amigos. Pues le vamos a recortar las puntas ahora, ¿ok? Porque como hay pedacitos que no se pegaron bien, solo quedan un poquito pegajosos. Pero lo vamos a emparejar. ¡Gracias! Ahora sí, ya están mis regulaciones waterproof a prueba de agua. Así quedan y como pueden ver, aunque llueva, aunque se mojen por las olas, pues no le va a pasar nada, ¿ok? Y ya sea donde quiera que ustedes estén, en cualquier estado, por lo menos aquí de Estados Unidos, siempre las pueden entrar a Google y printearla, buscar las regulaciones de pesca del estado donde estén, ya sea en Georgia, ya sea en Texas, ya sea en California. Y ahí en Google le van a aparecer las regulaciones de pesca y así puede descargarla y printearla. Bueno, como pueden ver, a la hora de medir un pez, la familia de los pargos, las cuberas, las chernas, como pueden ver aquí en la grafiquita, hay que cerrarle la cola a estos peces. Y como pueden ver aquí en la grafiquita, ahí simplemente se le cierra y se mide, esa sería la medición de ese tipo de peces. Por este lado, igual que los Bluefish, igual que los Pompano, los Jacks, ¿ok? Todos esos se miden desde la horquilla. Recuerden que les he explicado con los Bluefish, desde la horquilla, aquí lo tienen. No es con la cola cerrada. Por supuesto, la horquilla es la puntica del medio de la cola, ¿ok? Y viene siendo la horquilla, los peces con la cola así, como lo están mirando aquí en esta imagen, ¿ok? Se va a medir desde adentro. Ese viene siendo de horquilla. Así que tengan mucho cuidado a la hora de elegir, a la hora de capturar su pez. Por ahí ya tienen una buena referencia de cómo medir. Es por eso que yo les aconsejo de que hagan su folleto, porque realmente aquí te sale todo bien explicado, ¿ok? Ya les voy a poner otro ejemplo. Bueno, pues aquí tienen otras imágenes. Como pueden ver, aquí tenemos el Bluefish, que es uno de los peces que se miden desde horqueta, ¿ok? Desde la horquilla. Este también se mide la horquilla, el Maccabee o el Bonefish. Ya ese está prohibido. Bueno, aquí en el caso del Bluefish, aquí te dice todo, te va explicando todo. Te dice el límite de tamaño. Aquí dice el largo de horquilla 12. ¿Qué significa largo de horquilla? Como lo he explicado, sería desde el apunto de la cabeza hasta el medio de la cola, ¿ok? Y el límite diario de bolsa deportiva sería 10 por pescador. Como pueden ver, aquí te los explican todos, ¿ok? Ahora sí, bueno, aquí están, aquí debajo le aparecen algunas de las especies que no tienen regulaciones. Entre ellas están la Corvina Blanca, está el Jurel, está el Pez Gato y algunas otras más, como la Raya. Pues sinceramente con estos folletos uno aprende de todo. Uno aprende de los nombres de los peces, uno aprende de las medidas, uno aprende de todo un poco. Por este lado tienen también, como pueden ver, tienen de los tiburones, los que pueden capturar con límite de tamaño, la cantidad que pueden coger, que es uno por pescador por día, ¿ok? Y los que no necesitan medidas. Tienen las langostas, los cangrejos, ¿ok? Ahí tienen de todo. ¿Qué tipos de peces necesitan licencia? Cuando me refiero a qué tipos de peces necesitan licencia, es a una licencia extra. Como es el caso del robalo, ¿ok? O del snub. El snub, aunque tengas licencia de orilla, necesitas una licencia extra que cueste aquí en la Florida 10 dólares. Si no, no lo puedes capturar. Ahí te lo dice todo. Y, ahora sí. ¿Qué es lo que esconden las regulaciones o qué es lo que no sabemos de las regulaciones? Aunque lo veamos así. Aquí les quiero explicar algo que necesito de que pongan mucha atención, porque es lo que no sabemos de las regulaciones. Bueno, en el caso, volvemos al caso del Bluefish. ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué es lo que no vemos? ¿O qué es lo que realmente esconden estas regulaciones que no sabemos? Aquí tienen, en el caso del Bluefish, como pueden ver, tenemos un triangulito y un cuadradito. Ese triangulito y ese cuadradito no están ahí por gusto, ¿ok? ¿Qué significa ese triangulito y ese cuadradito? Pues, aquí abajo, en la leyenda, bueno, en la parte posterior de la página, aquí tenemos el triangulito, que dice, debe permanecer entero. Se permite la extracción de branquias y vísceras, que era exactamente lo que yo les he estado hablando de los Bluefish. Y en el caso del cuadradito, dice, regulaciones estatales, por aquí está. Las regulaciones estatales se aplican en aguas federales. O sea que las mismas regulaciones de las aguas de la Florida son las mismas regulaciones de las aguas de afuera. Bueno, si vamos al caso de la corvina roja, como pueden ver, tiene un triángulo, una estrella, un rombo y una T. Bien complicado, ¿verdad? Pues, volvemos al triángulo. Dice, debe permanecer entero. Se permite la extracción de branquias y vísceras. Vamos a la estrella. Dice, se prohíbe el uso de arpón. Ahí está. Buscamos el rombito. Bueno, pues, la intención de este video es que todos estos signitos que ven aquí, pues, que los lean abajo en las regulaciones porque realmente cada signito que a veces no le prestamos ni atención significa cada una de las cosas que no se pueden hacer o se pueden hacer con los peces. Así que pónganle mucha mente a eso. Ahí está, ¿ok? Fíjense siempre en los signitos. La corvina pintada, aquí está, que es muy común aquí en la bahía de Tampa. Miren cuántas regulaciones tienes. Bueno, pues, ahí lo tienen, amigos. Realmente esto ha sido un video de conocimientos para ustedes ya que muchas personas o muchos suscriptores siempre se la pasan preguntándome. Aquí lo tienen, ¿ok? Pues, ya lo saben. Mucho ojo con las regulaciones. Pues, hay muchas cosas que tenemos que aprender y aquí en este folleto lo vamos a aprender. No solamente se vayan con una regla o con el celular. Printen su folleto. Aquí lo tienen. Y nada, si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like. Así que, los quiero, amigos.